Bueno, en esta ocasión voy a hablar un poco sobre el módulo ADC. Bueno, entonces, cordial saludo a los compañeros, colegas, estudiantes, amigos, entre otros. Voy a hablar un poco del algoritmo que se debe tener, tanto a nivel teórico como a nivel de hardware. Sí, entonces, no siendo más, pues, pasamos a explicar lo que es el código. Bueno, en primer lugar, se debe tener en cuenta, Ah, bueno, si estoy grabando. Bueno, entonces se debe tener en cuenta, pues, estos aspectos como en el algoritmo, ¿no? Entonces, vamos, lo primero que se debe hacer es declarar las variables, ¿sí? Declarar variables. Declarar variables. En esa declaración de variables, Eh, Voy a agarrar un poquito esto. Vamos a ver, por aquí, por aquí, por aquí, una flechita. Bueno, 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 déjemos la misma problema. Si declaración de variables, Entre esa declaración de variables, Entonces, vamos a tener en cuenta, Vamos a declarar dos tipos de variables, Eh, Dos tipos de variables que van a ser Dos tipos, Dos tipos numéricos, además. Entonces, Vamos a ver aquí, Sí, 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 sí. Eh, aquí. Sí, bueno, Dos tipos numéricos, Eh, Vamos a declarar variables enteras. Voy a agarrar un poquito aquí. Enteras. Bueno, Las variables enteras son útiles Para varios efectos. Entonces, Eh, O sea, Sirven para referenciar, ¿Sí? Referenciar puertos, Todo eso. Entonces, Sí, Entonces, Muchas veces es muy difícil recordar El número exacto, O la, O la nomenclatura del puerto, Entonces, Lo que hacemos es referenciarlo, Eh, A través de, Sí, De una variable entera, ¿Sí? Entonces, Por ejemplo, Eh, Para el caso de, De, Estamos hablando del módulo ADC, Sí, O sea, Un módulo convertidor digital, Análogo digital, Digo, Convertidor, Análogo, Digital, ADC, Vamos a necesitar, Eh, Una salida que llegue al Arduino, Y para referenciarla, Dentro del software, Tenemos que hacerlo con variables enteras, Entonces, Cuando me hablo de referenciar, Es como ponerle un nombre, Algo que sea muy fácil de manejar, Para nosotros los programadores, Pues el Arduino, Pues entiende bien sea, Como A0, O simplemente 0, Bueno, Entonces, Para ese propósito, Nos van a servir las variables enteras, Y, Las variables flotantes, O sea, Van a ser como un recipiente, Donde se van a guardar los datos, ¿Sí? Los datos que queremos mostrar, Entonces, Eh, Obviamente que variable quiere decir que, Es una, Un número, O una incógnita, Que puede tomar diversos, Valores, ¿Sí? Incógnita, Porque en este caso, Pues no tiene un número, Número definido, Sino que puede tener números cambiantes, Entonces, Las variables flotantes, O flojantes, Que no son más que números reales, Si, Ya sabemos que los números reales, Son números, No discretos, Que están entre un número entero, Y otro, Por ejemplo, Entre el 1 y el 2, Puede que encontremos infinidad de números, Tales como el 1.5, ¿Sí? Entonces, Para eso nos van a servir, Las variables a nosotros, ¿Sí? Entonces, Eso hay que tenerlo en cuenta, Sí, Generalmente, Pues yo, O sea, Para trabajar solamente con el puerto, Digo, Con, Con, Con el sensor de pH, O la sonda de pH, O sea, Yo empleo por ahí, Tres variables, Más o menos, ¿Sí? Casi siempre una entera, Que me sirve para referenciar, Y dos, Dos flotantes, Una que me sirve para leer los valores análogos, Que ya decía que van de, De 0, A 1024, 0, A, 1024, Listo, Ah, bueno, Está muy pequeño ahí la letra, Listo, Bueno, Si van de 0 a 1024, Eso hay que tenerlo en cuenta, O sea, Eso es lo primero que hay que hacer, Mejor dicho, Voy a trazar una línea aquí, Y ya se sabe que, Eso es lo primero que hay que hacer, ¿Sí? Bueno, Entonces luego, Vamos a, Tenemos que pensar, Donde vamos a mostrar la información, ¿Sí? Porque, O sea, Generalmente un módulo no trae pantalla, No es, O sea, Generalmente, Pues usted, Está acostumbrado, Estamos acostumbrados, Pues que el celular nos muestra todo, Muy, Intuitivo, Muy sencillo, Pero, Con, Con los sensores, No pasa así, Los sensores, Pues nosotros, Cuando vamos a, A programar un sistema, Tenemos que tener en cuenta que, Eh, Esa información tenemos que mostrarla en algún lado, ¿Sí? Y para eso, Pues tenemos que acceder a cierta función, ¿Sí? Entonces para ello, Eh, Lo podemos hacer mediante, O sea, De dos formas, Con una pantalla LCD, ¿Sí? Se puede también, O mediante el computador, Simplemente usamos la pantalla del computador, Pero, Pero para comunicarse, El computador con el arduino, Necesita, Porque que estamos trabajando con el arduino, Necesita, Pues, Habilitar, Eh, Necesitas habilitar, El monitor serial, ¿Sí? Entonces el monitor serial, Eso tiene su forma, Si, Es como si hubiese una línea telefónica, Entre el computador y, ¿Sí? Entonces generalmente el arduino, Se utiliza una, Así con mayúscula, La S, Primero con mayúscula, Serial begins, ¿Sí? Y se habilita, Se habilita 9600, Voy a escribirlo por acá, 9600, Punto y coma, Toda función en, En arduino, Tiene que terminar en punto y coma, Toda 9600, Usted la puede declarar a 13000, Pero entonces ya sabe ya, Generalmente, O sea, Se usa 9600 Vaudios, Si, Es como una línea telefónica, Entre el arduino, Y la PC, ¿Sí? Entonces, De esa forma, De esta forma, El arduino lee, Y la muestra en la PC, ¿Sí? En el monitor serial, En el líder del arduino, Hay algo que se llama monitor serial, Entonces pues, Solamente lo sacamos, Y ahí aparece la información, Entonces, Para poder usar la información, Para poder tener esto, Entonces hay que habilitar el monitor serial, Cuando se trabaja con LCD, No, Cuando se trabaja con LCD, Generalmente se utiliza, Las comunicaciones I2C, Y también se utiliza también, Pues, Algunas librerías, Para facilitar el, El trabajo con, Con la LCD, Así simple, Bueno, Entonces ya teniendo todo listo, Entonces lo único que toca hacer, Es leer, El puerto, O sea, La lectura del puerto C, Del puerto análogo, Si lees el puerto análogo, Eso, Hay una función, En arduino, Y, O sea, Que vamos a leer, Tenemos que, O sea, Lo que referenciamos acá, Lo vamos a usar aquí en la lectura, Generalmente hay una, Una función de arduino, Que se llama, Analog, Así, Analog, Real, Con mayúscula esta, Si, Abriamos paréntesis, Y ponemos acá, Lo que referenciamos, Supongamos que yo declaré, Una variable entera, Como in, Así, PH, Y, La declaré en cero, Que es el puerto que voy a usar, Oye, Te voy a poner aquí PH, Tal cual como lo declaré acá, Si es minúscula o mayúscula, Entonces, Bueno, Analog, Entonces, Luego, 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 Lo que vamos a hacer aquí es, Luego que ya se leyó, Entonces, Ahora si empezamos a mostrar la información, Si la queremos mostrar así, O, Simplemente le hacemos un mapeo, Por eso le decía que, Dos variables flotantes, Si, Entonces hacemos un mapeo, Entonces, Pasamos a una variable tal, Le pasamos, Utilizamos la, 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 La función map, Map, Puede ser aquí, Cualquier variable, Usted le pone el nombre, O si no la declaró allá, La declara aquí, Y la aprovecha, Aunque es mejor declarar acá arriba, Si, Map, Entonces aquí pone el nombre de la variable acá, Donde almacena, Lo que lee aquí, El valor que va a leer, Si, Y el valor que quiere que, Que convierta, Generalmente, Pues si estamos acá leyendo, La sonda de pH, Entonces sería un valor entre 0 y 14, Recuerde que pH es un valor, Que mide la acidez, Y la basicidad, Y va de 0 a 14, Bueno, Entonces, Hacemos eso, Luego mostramos la información, Si, Entonces en el puesto serial, Para ello nos valemos de, De la función serial print, Así, E imprimimos lo que nosotros queramos, Generalmente vamos a imprimir esto, Lo que mapeamos, Si, Entonces puede ser por ejemplo, MPH, Por ejemplo, O medición de pH, Y la imprimimos, Claro que hay que darle un formato antes, O sea, Lo que, Si, Un valor, Entonces con medición de pH, Por ejemplo, Entre otras cosas, Serial print, Se utiliza así, O sea, Mayúscula a la primera letra S, Y hay dos serial print, Si, Hay uno con ln, Que es con salto de línea, Y otro con, Con, Sin ln, Entonces sería, Serial print, ln, Paréntesis, Entre comillas, Entonces lo que va, Lo que es texto, Se mete entre comillas, Valor de pH, Listo, Entonces acá, 14 valor de pH, O como quieras, Si lo ponen adelante, Si, No importa, Listo, Y cierra todo, Le da un retardo, Porque muchas veces, Esto sale a muy, A mucha, Velocidad, Y a veces cuando, Si, Usted mete el sensor, Y se llena de mucha, Información basura, Entonces puede hacerle un retardo, Ese retardo, Se hace con delay, Todo en mayúscula, Delay, Y por ejemplo, Si quiere, A dos segundos, Yo voy a ponerle aquí un segundo, Si, Delay mide en milisegundos, No hay que ponerle unidades, Simplemente meterle mil adentro, Listo, Ahí tendríamos, Nosotros, Pues ya la, 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 El algoritmo, Ahora pues, Todo eso que le dije aquí, Se lo voy a mostrar, Directamente ya, En el agua, Como tal, Entonces, Para ir explicando, Para, O sea, Que me entiendan, En, 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 En algunas implementaciones, Que haga con esta, Con esta zona, Bueno, Esta es la, Eh, La sonda, De ph, Pues la sonda de ph, Viene con un convertidor, Análogo digital, Entonces, Me voy a concentrar, Ya que, Hice un video previo, Explicando pues, Algún funcionamiento, Y algún software, De la, De la sonda de ph, Todo está en mi, En mi grupo, En mi canal, Digo, Entonces pues, Ahí pueden buscar, Y obviamente, Suscribirse, Tú sabes que, Pues, Los videos, Pues, Así es que, Cobramos y así, Monetizamos, Bueno, Entonces pues, Voy a centrarme en este, Convertidor análogo digital, Que trae, Esta, Que trajo pues, La sonda de ph, Pues, Trae cinco pines, Como vemos aquí, Entonces, Seis pines, Digo, Que pena, Son seis pines, Bueno, Lo importante también, Es comprender, O sea, Cómo funciona esto, Para luego, Pues, Entrar a programar, En el arduino, Si, Ya, Después ya, Programar el arduino, Mucho más fácil, Cuando se, Cuando se conoce, Pues, Cierto funcionamiento, Lo que le llaman, El algoritmo, Bueno, Entonces, Bueno, Por aquí, Entonces, Entra la señal de la sonda, Esa, Esa señal, Pues, Por una, A unas reacciones químicas, Se convierte, A un voltaje, Pues, Un voltaje análogo, Antiguos electrónicos, Hay que conectarlos, A la corriente, Se alimentan bien, Sea con batería, Con cualquier cosita, Entonces, Todo, Entra por aquí, Por los pines, Si, Entonces, Pues, Aquí tenemos que, Pues, Este trabaja a cinco voltios, Eh, Tiene dos salidas de tierra, Si, Entonces, La segunda, O sea, Contando arriba, Hacia abajo, O sea, La primera, Es la señal de, De corriente, Cinco voltios, La segunda, Es una tierra, Y la segunda, Y la tercera, También es una tierra, La, El cuarto pin, Es por donde sale la señal, Ahí tiene una P, Y un cero, Si, La señal análoga, También tiene para, Si, Yo creo que una señal digital, O sea, Que te dice, Si es ácido básico, Y, También tiene para temperatura, Bueno, Entonces, Ahí ponemos con unos jumper, O cables, Eh, Comúnmente se conocen como, Como, Yo los conozco, Yo los, Los nombro como, Cable macho, Hembra, O sea, Que tienen el huequito, Tienen la puñita, Entonces, Para sacar aquí, La señal, Entonces, O sea, Usualmente se utilizan las hembras, Y se conectan con, Con, Con cables macho, En algún lugar, Bueno, Entonces, Luego esa señal, Viene acá, A nuestra tarjeta Arduino, Que va a funcionar como una, Como, Una tarjeta de adquisición de datos, Entonces, Aquí, Eh, Generalmente, Uno puede conectarla, Pues, En cualquiera de esos puertos análogos, Ahí tiene, Ahí seis puertos análogos, Y se identifican con la letra A, De la A0, Hasta la A5, Entonces, Generalmente, Uno puede ponerlo en cualquiera, Uno lo, Lo coloca en el, En el A0, O el puerto análogo 0, Bueno, Acá, Pues, En este lado, Tenemos la, En el Arduino, Tenemos ahí ese power, Ahí dice power, Tenemos las diferentes alimentaciones, Que nos brinda el Arduino, O sea, Nosotros podemos alimentar, El dispositivo ADC, Eh, Con el Arduino, Si, Usando jumpers, Si, Entonces, Podemos aquí, Y hay cinco voltios, 3.5, Hay dos tierras, Y hay voltajes de referencia, Si, Entonces, Aquí de este lado, Tenemos todo lo que es digital, Si, Todos los puertos digital, Que toman valores, De 0, 0 y 1, Bueno, Pues, Hay que tener en cuenta, Que el algoritmo, El algoritmo, Pues, Para, O sea, Hay que tenerlo muy presente, Y saber, Que es lo que se quiere hacer con ello, Entonces, Generalmente, Pues, Obviamente, La señal tiene que llegar, Primero, A nuestro, Convertidor, Análogo digital, Eh, Lo que sale de aquí, De este, De este convertidor, Análogo digital, Es la, Es, Eh, Unas, Unos, Valores lógicos, Que toman valores de 0 a 1023, Eso es lo que recibe, El puerto análogo acá, Entonces, Para ello, Se declaran variables, O, O se, O se vuelven a renombrar los puertos, Entonces, O sea, El puerto, O sea, Aquí los puertos, Pues, O sea, Lo podemos, Identificar con, Con variables de tipo entera, De 0 a, De 0 a, A 5, Si, Y vale, Si, Entonces, Yo puedo hacer igualdades, O sea, Decir, Bueno, Es que, Este arreglo de letras, Por ejemplo, Decir, PH, O medición, O algo así, O puerto análogo digital, O puerto, Si, Cero, Puedo llamarle de cualquier forma, Igualarlo a cero, Y eso vale como si fuese, Leyendo, Bueno, Como que si fuese el mismo, El mismo puerto análogo que yo estuviera, Referenciando, Si, Entonces, Es importante referenciarlo, Si, Para que, Para que el arduino pueda entenderlo, Eh, Lo otro que hay que hacer es, Declarar una variable, De tipo entera, De tipo real o flotante, Si, Cuando me refiero a tipos reales, Que puede tomar valores, No discreto, Valores entre, Entre un número y otro, Por ejemplo, 2.1, 2.2, Entre un número entero y otro, Si, Entonces, O sea, Puede tomar cualquier valor, Eh, Cualquier valor real o flotante, Bueno, Acá se declara como float, Entonces, Luego, Pues, Las configuraciones generales, Pues, Hay que activar, Si no tenemos pantalla, Acá no tenemos pantalla, Tenemos que, Visualizar todo en el computador, Y para ello, Pues, Nos valemos de, De monitor serial, Entonces, Monitor serial se habilita, Hay que habilitarlo, Entonces, Hay que declararlo, Y utilizar una función, Y uno, Pues, Una, Una tasa de baudios, Generalmente utilizamos, Lo de 1600 baudios, Si, Y, Así se puede comunicar el arduino, Con el computador, En esa, En, Como una especie, De número telefónico, Entonces, Mándala señal, Luego, Eso, Pues, Eh, Tenemos que indicarle al arduino, Que, Mediante alguna función, Generalmente, Analog, React, Si, Que le da puerto análogo cero, O puerto análogo, Que nosotros designamos, O referenciamos, Y, Y almacenen una nueva variable, Que ya la variable, Que también ya previamente, Habíamos designado, Arriba, En la declaración de variable, Si, Esa declaración de variable, Pues, Entonces, Va a tomar valores, Valores que pueden oscilar, Entre cero y mil veintitrés, O mil veinticuatro, Eh, Para, Entonces, Para poder entender los datos, Porque sabemos que el ph, Es un valor, Para medir así dejo, Basisidad, Se, O sea, Se, Se, A valores de cero a catorce, O sea, Sabemos que el ph, No puede superar catorce, Aunque aquí, Pues a mí, Algunas mediciones, Me han dado por encima de quince, Pero bueno, Pero al mapear, Entonces, Ya sabemos que no, No se va, A superar ese valor, Mediante cálculo, Se puede hacer también, Pero, Al mapearlo, Pues ya, Mejor dicho, Garantizamos que no va a superar ese valor, Bueno, Entonces, Mapeamos, Guardamos una nueva variable, Y mostramos los datos, Por el monitor serial, Para eso, Nos valemos una función, Que tiene Arduino, Que se llama serial.print, Entre paréntesis, Ponemos, Por ejemplo, Lo que queremos mostrar, En el monitor serial, Y, Pues, La, Las indicaciones, Para saber, Que estamos mostrando, Y listo, O sea, Hacemos algún retardo, Porque como, El procesador, Se ejecuta muy rápido, O sea, Una tasa, De millones por segundo, Si, Estos procesadores, Pues, Tienen una, Tienen también una frecuencia, Que hace que las lecturas sean muy rápidas, Entonces, Muchas veces, Cuando, Cuando introducimos la sonda, Y sacamos rápidamente, Los valores oscilan muy rápidamente, Si, O sea, Lo que le damos valores basura, Entonces, O sea, Es,